Salud por mi abuela por hacer de madre A mi madre por traerme aquí Por las mamás de mis amigos que También saliendo tarde me abrazan a mí Salud por las tías que antes no quería Y aprendí a quererlas a morir Salud por aquellas que me dieron clases Porque me aguantaron hasta el día mil Por las que comieron menos Para que yo comiera más Por quien se paró temprano Por no quererme levantar Por las que dijeron que les digan locas Por las que aguantaron males que me tocan Por las que han sufrido tanto Y si te ven llorando te van a abrazar La gente como yo tiene muchas mamás Salud por la que tuvo más de un trabajo Y aún llegaba a ayudarte a estudiar Salud por la que han dejado sola Y se ha lucido haciendo de papá y mamá Salud por la doña necia de la esquina Que le dio a sus perros otro hogar Quiero que brinden todas las mujeres Porque el mundo no se mueve si no está Por las que pusieron freno Para que yo corriera más Por quien sostuvo mis manos Ay, cuando todo salió mal Por las que dejaron que les digan locas Y cargaron con los males que me tocan Por las que han sufrido tanto Y si te ven llorando te van a abrazar La gente como yo tiene muchas mamás La gente como yo tiene muchas mamás